Secretaría de Seguridad Vial y Ciudadana de la Provincia del Chaco. Venimos realizando una serie de capacitaciones. Esta es una que es de conducción segura para los trabajadores en moto. Y bueno, hoy podemos estar aquí en Saspeña con la gente que se va a capacitar. Que siempre trabajamos con un cupo, ¿cierto? Porque tienen que hacer una parte teórica y una parte práctica. Y luego, al finalizar, se le entrega un elemento de seguridad, en este caso el casco, para los que estén inscriptos y hayan participado de la teoría y de la práctica. La inscripción, en este caso, se realizó a través del municipio, que fue el encargado de realizar la lista de las personas que se iban a capacitar. Y bueno, hoy están aquí para hacer esta capacitación de conducción segura. Que lo que se busca es la reducción de los siniestros viales de los trabajadores en motos en las zonas urbanas. Esto ya lo venimos trabajando hace tiempo y el año pasado estuvimos aquí en Saspeña. Y lo venimos realizando, sí, en todo el Chaco. Son clínicas de teoría y práctica. Eso es lo que diferencia a otro tipo de capacitaciones que son más teóricos. En este caso, el conductor del motovehículo va a tener la posibilidad de conocer cómo manejar de forma segura y eficiente su motovehículo y estar seguro tanto de ellos como al transitar por la ciudad para los otros integrantes de la vía pública. Están a cargo del personal de la División de Escuela y Conducción Vial de la Policía Caminera. Con ellos venimos trabajando en estos talleres de conducción segura. Tenemos previsto volver a Saspeña en los próximos meses. Que eso lo estamos coordinando en forma conjunta con el municipio. Así que estamos también trabajando en otras líneas como son los agentes de tránsito. Capacitaciones para ellos de los distintos municipios de todo el Chaco. Y para sumar a la tarea de lo que es la conducción segura. Porque esto se forma también es parte de los agentes de tránsito que realicen los controles en los municipios. Para que podamos tener ciudadanos que sepan conducir. Pero ciudadanos también que se sientan seguros. Porque hay un control que va a ver si utilizan los elementos de seguridad. Si están en condiciones de transitar por la vía pública. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia Chaco Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli.